Estamos en Embarcadero 41. Tenía que venir a probarlo sí o sí. Pescados y mariscos y también comida Nikkei. Tienen 12 locaciones en Lima, 2 locaciones en Arequipa, 2 en Ecuador, 4 en Estados Unidos y están abriendo en Chile próximamente. ¡Qué locura! Acompáñenme. Hola. Hola, bienvenidos a Embarcadero 41. Gracias, mi hermano. Pescadito, pulpito. Todo fresco. Ahí está que el ceviche listo, el ají, el limón, todo. Ya está, se está preparando todo listo. En el perro está que se come el pulpo, es lo bueno que está. Vamos a probar. Tienes un pato buceando ahí, pescando. Está sacando el pescadito de ahí. Este de acá para el tiradito y este va a ser para el cevichito. Puede ser. Hoy vamos a preparar el rico chaufa-chalapa. ¿Como es eso, papi? Es un chaufa-chalapa porque tiene su cecina, tiene su chorizo, amazónico. Vamos a jugar un poco ahí con los sabores. La fusión mar y tierra. Exactamente. Arranquemos. Yo soy tu asistente el día de hoy. Perfecto. Entonces, primero, aceite. Permíteme, por favor. Aceitito. Tú dime, poquito, mucho. Como quieras. Ahí está bien. Para darle humo a la preparación. Luego vamos a añadirle un medio de mixturas. Ya. Tiene pulpo, tiene langostino, tiene calamar. Está el rojo vivo esto. Exactamente. Voy, de arranque. Dale, dale, dale. Eso, dale. Vamos a darle un poquito a ese problema de humo. Eso. Vamos a ir. ¿Qué tenemos por ahí? Un poquito de sal. Un poquito de sal. Ya. Un poquito de azúcar también para darle sabor. Azuquita para el café. Exactamente. Para adentro. La papa. Ahora cuéntanos. Este arroz es de ayer, del día. El arroz tiene que ser del día de ayer. Del día anterior. Para que cuando cojas el sabor salga más. Más avanzante. Ya, toca a ti, papá. ¿Qué sigue? ¿Qué te has hecho? Vamos a reservar el arroz. Para que no se pegue. Oye. Boliendo, ¿ah? Hasta que huele buenazo, hermano. Imagínate con la cecina, con el chorrito. Ahora vamos a reservarlo, ya. Un poquito de aceite. Ahora toca la selva. Ahora toca la selva. Pura selva. Cecina. Vea dónde ha traído su cecina. No media de la selva. De la selva. De quito, tarapoto. Chorizo amazónico. Chorizo. Hay que sober un poco para que genere el sabor. Que bote toda su grasita. Exactamente. Qué rico, ¿no? ¿Hueles? ¡Huele buenazo! Verduras orientales. Vamos. ¿Qué tenemos ahí? Pimiento rojo. Olantado. Mételes, mételes, mételes. Olantado. Para adentro. Arroz con los marijos. Movemos. Un gros flavor. Un poco de soya. Mételes. El truco de la casa. ¿Qué tenés ahí? Pachicay. Un poquito de pachicay. ¿Te parece? Tres cucharadas, mi hermano. Tres. Vamos, uno. Una. Dos. La yapa, la yapa, la yapa. Ya está, vamos. Pensa calidad. Pensa calidad. Ya. Ya. Ahora, vas a revolver todo. Con arroz. Exactamente. Para que la cocción se termine junto con el arroz. Con calorcito. Exactamente. No, tornivela. Oye, pero bien generosa la porción. Así es. Tarta carne. En todos los embarcaderos servimos igual, ¿ah? O sea, yo me voy al embarcadero que queda en San Isidro, me sirven lo mismo. Exactamente. El mismo sabor. La misma experiencia también. La misma técnica. Exactamente. Bueno, creo que nada más solamente queda probar y a ver si es cierto. Porque está bonito todo, pero el sabor, hay que probar la merca. Aguanta, 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 aguanta. Lo digo. Bueno, déjame comer, ya. Espérate, espérate. ¿Qué más? Falta para cerrar con broche de oro. Mira, mira que tenemos aquí. Uy, una chalaquita. Una chalaquita, pero con su cocona. Para que refresque. De la selva. Un poquito ahí. Aquí, mira, aquí he echado un poquito. Ahí, aquí he echado un poquito acá. Como lo di de cocodrilo. Espérate, ¿eh? Y su coconita, porque si no no es selva. Si no, no. Mira, ahí, explota. Mira. Explota ahí. Buenazo. Corvina salvada. Huele a mar peruano. Ya que estamos cortando el pescadito, vamos a darle a la gente unos tips para que reconozcan cómo se reconoce un pescado fresco. Primero el color. Mira. Muestra, muestra. Mira ese color. Carne viva, ¿no? Ahora las agallas. Mira las agallas. Fresquecita. Firme su piel. El ojo también está fresco. Mira cómo está el fresco, ¿ah? Recién calzado hoy día para Rodrigo, ¿ah? Ahí, ahí. Y obviamente el olor ciño, ¿no? Tiene que coler al pescado, pero tiene que coler a mar, fresco. Se tiene que sentir. Si huele así, queda pegada con la lona. Vamos a la lona, ¿ah? Bueno, vamos a nuestra leche de tigre. Sigamos. ¿Cuántos gramos de pescado por porción servimos aquí en Embarcaero? 100 gramos de pescado. Leche de tigre está bien. Leche de tigre. Ajá. Contundente. Exactamente. En un ceviche le metemos el doble, ¿no? Vamos a limpiarlo. Si no me va. Vamos a hacer unos cortes ahí para que ingrese el sabor. Qué buen cuchillo, papi. ¿Ese cuchillo se hace conocido o no? ¿Lo conoces de cuchillo? He visto por ahí en algún lugar lo he visto, no sé en dónde. No, ¿que todo eso le vas a poner a la leche de tigre? Vamos. Por todo. Bien. Eso es lo que a mí me gusta acá, que no es catima en el producto. Pura calidad. Pescadito para adentro. Re contra picante. Vamos, mira. Que pique dos veces. Que pique dos veces. Hasta tres, mi hermano. Mirá lo que está diciendo. Con su refil al final. Ok, mirá lo que está diciendo. ¿Qué tenemos ahí, mi hermano? Agilimo licuado. ¿Ya? Con todo suena. Con todo suena. Vena, pepa, todo. Para que tenga más personalidad. Lantrito. Ahí está bien, un poquito más. Ahí está bien. Agilimo. O sea, picado y en pasta. Picado y en pasta. Para que le dé fuerza. Sumore. Base de apio. Uf, va quedando. Leche de tigre, mi gente. Esto se llama Perú. Vámonos. Levantamuerto. Ponemos un poco de yuyito ahí. Jugamos un poquito de crunch. ¿No? Añadimos un poquito de cebolla. Para darle el juego. Ahí. Y al final, jugamos con un poco de calamar. Mira, pese al mano. Uf. Cabecita también. Un poco de cabecita. Lógico, lógico. Ordenado, desordenado. Y un poquito de limón rojita. Para darle la frescura. Ya no, ya. Y cepillamos con un poquito de limo. Eso, me encanta a mí cepillar. 10 puntos. Pero, vamos a probarlo. A ver si es cierto. Y mi hermano. Acá. Cuéntame que estamos preparando por acá. Vamos a hacer un maki furai el día de hoy. Ahí, ahí. ¿Cómo arrancamos? Comenzamos con la base del arroz. Hacemos nuestra bola de arroz. Eso. Hacemos nuestra bola de arroz. Ya. ¿Cómo sabemos que un arroz para sushi está bien hecho? Te das cuenta que al tacto medio pegajoso, pero igual aún así se suelta. Entonces se puede esparcir de una manera uniforme, ¿no? Luego procedemos a ponerla. Ya. Si se fijan, el área nori tiene un lado áspero y un lado liso. Sí. El lado áspero siempre va pegado al arroz, que es el lado que se va a hacer contacto para que se pegue, ¿no? Apunten, muchachos, apunten. Los tips acá de mi causa. Importante. Luego vamos con el queso. ¿Qué queso tenemos ahí? ¿Queso mantecoso? Queso crema, sí. Ah. Vamos a ponerle la palta. Procedemos a ponerle la palta. Su madre. Yo de consejo la pongo siempre al lado de adelante, ¿no? ¿Por qué? Por un tema de que se va a mover a la hora de girarlo. Claro, claro, claro. Mira ese cuchillo, papi. Mira ese cuchillo como corta. Este cuchillo sí corta. Mira esa calidad, mi hermano. Limpio, perfecto. Mira, pero un solo corte. Si va a tratar la proteína. Si va a tratar. En una nomás. Así crudo nomás. Lo ponemos ahí, separamos y vamos a proceder a cerrarlo. Ya, atentos, atentos, muchachos, atentos. Por lo tanto, vamos a agarrarlo con nuestras manos. Vamos a proceder a sujetar suavemente. Acá tiene que llegar perfecto. ¿Ves? Preciso para rellenar todo y girarlo. Qué mierda. Y luego ya lo tenemos en nuestro rellito. Muchachos, no gané. Ahí ya tenemos nuestro maki armado. Ahora el furay es un maki empanizado que va frito, ¿no? Correcto. Entonces lo que vamos a proceder es empanizarlo. Vamos a pasarlo por harina, huevo y pancó. Para que agarre. Uy, ahí, ahí. Y haga contacto con el huevo revuelto. Va a quedar súper crocante eso. Luego lo pasamos por huevo. Que pase completo, 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 completo. Y ahí lo pasamos por el pankó. Ahí ya tenemos nuestro furay listo para freír. Puta que ni cuente. ¿Cómo lo cortó? ¿Cómo lo cortó, papi? Creo que está cortando solo el cuchillo. Basta, basta, basta. Aquí tenemos nuestro maki furay. ¿Qué le estás poniendo por ahí, hermano? Aquí le estoy poniendo el topping. Son pedazos de langostino furay. Que es el langostino empanizado. Igual que el maki furay, lo empanizamos en harina, huevo y pancó. Se fríe a alta temperatura. Un máximo de un minuto. Y ya queda crocantito. Y jugoso por dentro. Y jugoso por dentro. Salsa dinamita. Para llevarlo al siguiente nivel. Esto por si acaso yo no lo he ordenado. Así. Te sientas y así te reciben. Con tu camotito frito. O copa y ajecito en la casa. Vamos a probar las salsas. Mira ahí. Buena textura. Saboral. Rojotito carretillero. Ahí veo una cebollita por ahí. Rojotito crudo. Lemoncito. Un poquito de vinagre. Menos mal. Tengo mi aguayo por acá. Tenemos un refresco místico. Se llama. El ingrediente principal de Arbaluisa. Hasta me lo han puesto como cuchara. Mira para mover el trago. Así me gustan los refrescos. Refrescantes. Sin dos kilos de azúcar. Así. Que se sienta la hierbita. La infusión. Bien. Me gustó. Vamos bien. Y ahora sí. Que venga lo bueno. Maki furai dinamita. Dinamita que es la salsa. Tiene salsa maple y sriracha. A ver si es cierto. Que bestia como el queso crema va perfecto con los Maki. Con el picantito y el dulce. Pollo, batayaki y cebolla china. Tiene una pintaza. Vamos a ver si está bueno. Wow. Lavioncito, lavioncito, lavioncito. Udón a la guancaina con lomo saltado. Clásica combination. Se ven cremosita la pasta. Cremosita la pasta. Te sientes la que amarillo. Bien rico. Ahí no me voy a dar cuenta que la carne está jugosita. Lomo fino. Obviamente. Harto juguete. Y probamos la calidad. Pantequilla. Mmm. Causa crocante escabechada. Causa frita. El saborcito escabechado con su paltita. Bien generosa la porción. Como se habrán dado cuenta. Vamos a probar la sazón. A ver si es cierto. Mmm. Me gusta la fritura porque le da costra por fuera. Y sigue cremoso por dentro. Y con el saborcito ácido del escabeche. Wow. Con harta personalidad. Rodrigo, te traigo un plato con carácter. Personalidad. Jalea Nikkei E41. Dime los ingredientes, please. Mixtura de mariscos. Todo el mar. Salsa de melcocha. Leche de tigre de aje amarillo ahumado. Aceite limo. Aceite de culantro. Y una... ¿Ese amarillo que ves ahí? Leche de tigre a la aje amarillo ahumado. O sea, en pocas palabras, una bomba de sabores. Flavor. Full sabor. Humami. Mira, un crocantito. Una salsita. Mira, un pejerrecito por ahí. Una paltita por allá. Yutita por aquí. Vamos a hacer una cosa... No, pero él me ha dicho que lo coma con todo. Así que vamos a probar. Tratar de agarrar todos los ingredientes en una sola. A ver si es cierto. Mmm. Mmm. Ahumadito. Ahí la salsita. Mmm. Qué rico, ah. Me sorprendió. No podía dejar de probar el ceviche embarcadero 41. Me sacaron todos los platos menos el ceviche. Imagínate. ¿Qué pasó? Harta leche de tigre. Esto acá. Así me gustan los ceviches. Con hartos juguetes. ¿Ya? Pásame los fideos a ver por la sopa. Y ahora sí. Abrimos ahí. A ver si es cierto. Mmm. Wow. Esto está perfectamente equilibrado. La salsita del acidito. Nom, 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 nom. Buenazo. Carol Cake. Zanahoria, mojarro blanco. A ver si es cierto. Mmm. Para cambiarte el saborcito a pescadito. Algo dulcesón. Más nada. Aquí tenemos rico cheesecake de Sauco. Un toque cítrico y harto amor. Mmm. Miren lo que tengo por aquí. Miren lo que tengo el barquito navegante. Se llama Almirante. Una mezcla de dos Ronaldos. Crema de coco. Así bien tropical, bien refrescante. Me han dicho que tenía que probarlo sí o sí. Uf. Mi favorito. Mmm. Jamaica Dreams. Gin, flora de jamaica y frambuesa. Uh. Súper balanceado. El gin ni se siente. Dos de estas ya está. Uh. Hola chicos. Yo soy Jorge Wong, gerente de marketing de Embarcadero 41. Vamos Jorge. Muchísimas gracias por la hospitalidad. Le he pasado. Buenazo. Realmente la comida a uno, el servicio mejor a uno. Cuéntanos un poquito de este imperio que es Embarcadero 41. ¿Imperio por qué? Por todas las locaciones que tiene no solamente el Perú sino alrededor del mundo. ¿Cómo nació la idea y hacia dónde va? Bueno, primero darte la bienvenida. Gracias por visitarnos. Y sí, estamos creciendo bastante. De hecho, estamos en el local madre, en el primer local que hace 21 años inauguramos acá en Surco. Pero la cadena ha crecido muchísimo realmente, ¿no? Ya tenemos 12 restaurantes en Lima. Y bueno, el sueño internacional ya lo venimos trabajando desde hace tiempo, ¿no? Tenemos locales en Ecuador, tenemos locales en Estados Unidos. Ya una cadena, somos en Estados Unidos. Hermano, ¿cuál es el secreto del éxito de Embarcadero 41? Mucha gente sale, tiene su negocio y dice, Pucha, hermano, ¿cómo lo hicieron? O sea, ¿cuál es la fórmula para llegar tan lejos? Bueno, yo creo que es constancia en el trabajo, ¿no? Y lo otro, entender que esto es un negocio que se tiene que profesionalizar. Entonces, nosotros realmente ahora trabajamos con muchos procesos, procedimientos, un estándar de calidad sumamente alto, que eso lo percibe el público y es lo que te permite crecer, ¿no? O sea, tú te vas al Embarcadero 41 del centro de Lima y te vienes acá al día siguiente y la sazón y el servicio es igual. Sí, somos una cadena. De hecho, por zonas hay algunos platos que funcionan en determinadas locaciones, pero la idea es que nuestra propuesta es una propuesta estandarizada para todo nuestro local. Si alguien viene a Embarcadero 41 por primera vez y solamente puede elegir dos platos, nada más, ¿cuáles serían y por qué? Bueno, de hecho nosotros somos conocidos por nuestro ceviche, de hecho es el plato bandera de Embarcadero 41, pero tenemos una opción muy amplia, ¿no? Es más, hoy día has probado, nosotros ahora aperturamos locales de noche y obviamente a veces los peruanos tienen el tema de que no comen pescados y mariscos de noche y ahora tenemos toda una propuesta en Ikei que pasa por los Mackie, los Baos, que está espectacular. ¿Dónde va a ser Embarcadero 41 en los siguientes cinco años? Bueno, estamos próximos a aperturar Chile, de hecho en un mes y medio debemos estar aperturando en Santiago, de hecho ya tenemos visión hacia Europa y que Estados Unidos siga creyendo como una cadena sólida, no es más. ¿Y en la Luna cuándo abren? Cuando se pueda viajar, ten la buena seguridad que abrimos un embarcadero por allá. ¡Banda! Pero te invitamos a todos por favor a que ven a Embarcadero 41. Bueno, invitarlos a toda la cadena, que nos visiten, pueden ver por la web todos los locales, tanto en el Perú, en Arequipa, en Estados Unidos, próximamente en Chile y los esperamos con los brazos abiertos acá. ¡Buenazo! ¡Buenazo! Esto fue Embarcadero 41, ya saben, visítenlo en sus 12 locaciones en Lima, 12 en Arequipa, 12 en Ecuador, 4 en Estados Unidos, próximamente en Chile. ¿Cómo lo hace? ¡Qué locura! ¡Imperio realmente! ¡Todo buenazo! ¡Chao! Marcos Finale ¿Qué locura! CC por Antarctica Films Argentina